Un viernes 13 de octubre del año 1972 fue la tragedia de los Andes cuando un avión de la Fuerza Aérea que trasladaba a jugadores de rugby hacia Chile se cayó en la cordillera. Pasaron 48 años de ese hecho, que muchos lo definieron como un milagro porque hubo 16 sobrevivientes y se transformó en una historia de supervivencia que fue contada en gran cantidad de libros, películas y charlas. Darito, querido, muy buenas tardes. Chiquilinas, buenas tardes, me escuchan bien, buenas tardes para ustedes. Sí, claro que sí, claro que sí. Estamos, me encanta, me encanta, pero les pregunto por qué estamos en un sótano y en los sótanos de la Ciudad de Ojo es complicado muchas veces tener señal, Chiquilinas, pero Pedrito no sé cómo hizo, tiene un cabo de la tierra y levantó señal, increíble. Estamos justamente en el Museo Andes, en el museo que de alguna manera intenta homenajear y recordar un momento muy importante, no solamente para todos los uruguayos, sino también para el mundo entero, reflejado, está en la cantidad de libros, películas, y vaya uno a saber cuántas cosas más que tienen que ver con los Andes. George Thompson, que es el administrador del museo, y Lucía Bordillo, que también nos va a acompañar, para que nos cuenten, Chiquilinas, qué hay en este lugar, que es increíble porque realmente tiene guardadas partes que fueron historia. Reliquias, sí, sin lugar a dudas son Reliquias, gracias Daro y gracias a la audiencia también por acompañarnos hoy. Es un día muy especial, en aquella época era un viernes 13, hoy es un martes 13 de octubre, y básicamente aquí lo que se tiene son todas las cosas que nos vinculan a esta tragedia barra milagro en los Andes, y el museo lo único que pretende es justamente recordar y homenajear a las 45 personas que iban a aquel fatídico vuelo. Entonces, y rescatar básicamente los valores que emanan de esta historia. ¿Qué cosas, cómo empezaste a armarlo y por qué? Te pregunto, ¿qué es algo que nunca te deben haber preguntado? ¿Cuántas horas tenemos? No, esencialmente uno, por su actividad, por mi actividad profesional, de la empresa mía y su técnica, teníamos que viajar mucho, y cuando tú vendes tecnología fuera de Uruguay, tenés un problema, ¿no? O sea, cuando tú pones tu tarjeta de visita en la mesa de tu interlocutor del momento, ya sea en Singapur, en Australia o donde sea, te miran como diciendo, ¿y vos de dónde venís? Y yo veía eso por un lado. Por otro lado, varias vinculaciones mías con historias parecidas, personales, hicieron ver que acá hay un valor de que esto es Uruguay. ¿Tu papá era uruguayo o tu mamá? No, 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 vengo de una familia de larga tradición en Uruguay, la parte más fresca, digamos, de Dinamarca, Alemania, también de Portugal. Por ejemplo, este inmueble en el cual estamos es de 1850 y algo, perteneció a mi tatarabuelo, Manuel Bastos, de Amarante, Portugal. O sea, soy un combo de naciones. Claro, claro, claro. No, dale, cierra. Entonces, básicamente la idea es que Uruguay esté presente, o sea, que la gente conozca a Uruguay. Somos el 0,05% de la superficie del planeta y somos el 0,05% de la población mundial. Entonces, es difícil competir en las grandes ligas si sos de un barrio chico, ¿me entiendes? Vamos a subir, si quieren, si quieren. El arriero se llama este lugar, este salón, de alguna manera. Sí, es para homenajear a don Sergio Catalán, ¿no? En honor a don Sergio Catalán, vos también me imagino, digo, das una mano y también dan una vuelta y mucha gente viene sin saber nada, ¿no? ¿Cuáles son las primeras preguntas que te hace la gente pensando en la llegada, en la entrada? ¿Cómo lo vas a acceder? Bueno, la primera pregunta y más frecuente, ¿dónde está el baño? Es terrible. ¿Y la segunda? La segunda, claro. La segunda... Si tenemos señal de Wi-Fi. La segunda es el Wi-Fi. Pará, ¿les pasa? Porque obviamente ustedes están consustanciados con la causa. De que muchas veces no... Capaz que no tenemos el conocimiento o en Uruguay no valoramos hechos que capaz que en el mundo se ven como fantásticos. Sí, de hecho aquí viene el 96% de los visitantes de este museo eran extranjeros, o sea, eran porque lamentablemente... Y el 55% son brasileros. El 55% de ese monto son 55% son brasileros. Y el resto son, en orden de frecuencia, son Estados Unidos, Suecia, Alemania, esos lugares, ¿no? Pero, ¿te pusiste a pensar o hiciste en la evaluación de por qué los uruguayos no...? Es un tema muy complicado. Yo creo que tiene que ver con lo típico. ¿Quién es Daro? ¿Por qué es famoso Daro, no? ¿Qué se cree, vecino mío? ¿Me entiendes? O sea, ¿me entiendes? O sea, hay una especie de desmérito a veces de lo que hace el otro, ¿no? Por eso hay tantos autos que en su momento tenían la cinta roja, la envidia, ¿no? O sea, hay un tema de eso, ¿no? Pero básicamente aquí hay que tomarlo esto por el lado positivo. Hay mucha desinformación, por eso cuando hay desinformación hay imaginación. Entonces para contrarrestar eso, en el museo optamos por dar información, piezas, cosas, cartas, testimonios. Y quiero mostrar eso también porque en una ocasión así o en una tragedia así muchas veces obviamente se enalza a los sobrevivientes y tiene todo que ver, ¿no? Con la supervivencia y con haber logrado algo importante. Pero también es importante recordar a los que no llegaron, a los que no pudieron volver, ¿no? Y esta parte tiene que ver con eso. Sí, sí, eso fue... Una de las cosas más bonitas es que poco a poco los familiares nos están donando, cediendo cosas que son muy, muy, muy suyas, ¿no? Son cosas muy caras para ellos, de gran valor para ellos. Y nos da un tremendo orgullo y también una gran responsabilidad, ¿no? Para no defraudar a nadie. Y hacemos este rincón que está creciendo, cada vez por suerte hay más aportes. Entonces demostramos un poco, nos mantenemos con vida, ¿no? O sea, son cosas que llevaban en el momento del accidente, son objetos que son del día a día. Ves las famosas boleteras de los años 70, el carnet estudiante de aquella época. Claro, mirá la boletera, ¿no? Mirá la boletera. No, no sé, son cosas que te recuerdan que, bueno, eran gente viva. Claro, claro, claro. Suenan un poco tontos, pero es así, ¿no? ¿Qué pasa con los que vienen? ¿Se siguen emocionando? Porque me imagino que también pasaron muchos años, algunos hasta hablan mucho, ¿no? Y piensan en Carlitos Páez, que se da conferencias a nivel mundial, ¿no? ¿Se siguen emocionando o siguen frenando cuando ven, por ejemplo, esto? Hay gente que se emociona, por supuesto. Hay gente que, especialmente en el sector que está al fondo, que tiene las cartas, ¿no? Las cartas testimoniales, las cartas de Arturo Nogueira, las cartas de Gustavo Nicorich, cuando le escriben a sus respectivas novias y uno se despide incluso de ella, porque muere unas pocas horas después. Son cartas que te calan muy hondo. A veces a nosotros nos pasa que no podemos entrar en ese sector, según el día, ¿no? Son cartas que son realmente muy valiosas. Y mucha gente la que viene acá, las percibís, que tuvieron sus propios dramas. Cosas impresionantes, desde accidentes de aviación también, accidentes de auto, gente que quedó con 90% del cuerpo quemado, cosas que te aterran, madres que sin querer atropellaron a su propio hijo. Pero, digamos, básicamente la idea aquí es contagiar los... No hay que abandonar. El empuje y no bajar los brazos. Sí, sí, sí. Si querés, muchísimas gracias a los dos de verdad por recibirnos.